Agustín bajaba, bajaba y subía A ver a su chata que tanto quería Agustín bajaba, bajaba y subía A ver a su chata que tanto quería Bonito caballo que Jaime montaba Como era entendido y a señas le hablaba Bonito caballo que Jaime montaba Como era entendido y a señas le hablaba Fue en una cantina donde lo invitaron Y tomaron pulque y lo emborracharon Fue en una cantina donde lo invitaron Y tomaron pulque y lo emborracharon Un amigo de él con mala intención Le dio una estocada en el corazón Un amigo de él con mala intención Le dio una estocada en el corazón En una cantina donde lo mataron Donde lo velaron Fue en casa de Joaquina En una cantina donde lo mataron Donde lo velaron Fue en casa de Joaquina Palomita blanca, piquito morado Murió Agustín, Jaime por enamorado Palomita blanca, piquito morado Murió Agustín, Jaime por enamorado Año 33 del mes de noviembre Cantaré un corrido Si bien les conviene Año 33 del mes de noviembre Cantaré un corrido Si bien les conviene Jóvenes, denle like por ahí si les gusta Si les gusta este Para seguirle subiendo de estos Si no pues para dejar de De subir, verdad